En el patio flamenco de la marina era reina del mundo cuando cantaba por serranas, cantancos y granaína Micaela, la rosa de la alcazaba pero el que heredó un hombre cambió su cena que de pasión ardiente la volvió loca y una copla en sus venas abrió camino como patro de celos que se desbocan En un limón limonero escrita está nuestra suerte que puede ser un tequiaro o bien sentencia de muerte lo juraste por tu mar y por la luna por testigo que la sangre se me pare si no me caso contigo y vivo de espavoría esperando con peñal me dé la muerte la vía bajo un limón limonero En el patio flamenco de la marina ya no canta la rosa de la alcazaba que en el pecho sangrando llama una espina que se vuelve de noche por cantelada lo que pasó los jueces no han descubierto y en el perche lo han dado con la novela un día que el galán moreno que hallaron muerto junto al portal cerrado de mi tela ay mi limón limonero ya se cumplió nuestra suerte no pudo ser un tequiaro y fue sentencia de muerte por tu mar y lo juraste con la luna por testigo y con sangre lo pagaste por no casarte conmigo y vengo con veinte años a enterrar sin un lusaro la cruz de mi desengaño bajo un limón limonero